Para los tres sectores estamos disponiendo un apoyo de unos 5.000 dólares para lo que es la compra del vehículo eléctrico. Aquellos que ya están prestando el servicio con una antigüedad mínima de un año, a partir del 1 de noviembre, quienes se pasen del vehículo que hoy tienen a gasoil o nafta a eléctrico, van a estar recibiendo este apoyo económico que se abre el 1 de noviembre y que va a estar abierto durante todo el año 23 y va a ser hasta 100 permisarios, es decir, vamos a estar disponiendo unos 500.000 dólares, por lo tanto, además, como es por orden de llegada, los primeros 100 van a tener ese beneficio o lo vamos a estar evaluando a fines del año próximo para ver cómo continuamos. ¿Qué pasa tiene que seguir el taxista que esté interesado, por ejemplo? Sí, repito, taxistas, aplicaciones y remises, lo que hay que hacer es simplemente un muy breve trámite a partir del 1 de noviembre, adjuntar la compra de ese vehículo eléctrico, demostrar que tiene ese permiso, digamos, con una desantigüedad de un año y bueno, y nada más, simplemente esto también es para todo el país, es decir, no importa en qué departamento realice la actividad, sino que, digamos, va hacia todo el país, no hay cuota geográfica y tampoco hay cuota por sector, es decir, va a ser por orden de llegada, los primeros 100 tienen el beneficio. ¿Y en cuanto a la transferencia económica, cómo va a ser el proceso que va a realizar el Ministerio? Es un proceso muy fácil, transferencia bancaria rápida y no hay mayor inconveniente allí y es inmediato una vez que nuestros equipos técnicos validan y comprueban que los requisitos están cumplidos. Sin importar si el conductor pagó el contado o en cuota se lo hizo. Correcto, no importa cómo lo haya adquirido, simplemente se va a exigir que lo adquirió y bueno, y también tampoco vamos a estar mirando qué tipo de vehículo es, siempre obviamente que sea eléctrico, porque eso corresponde también a las homologaciones de los gobiernos departamentales, es decir, bueno, tal departamento exige tal cosa, lo permite, lo habilita, porque esa persona ya está trabajando en ese servicio, adelante. ¿Qué porcentaje hoy de coches que tienen este uso están en circulación? Bueno, nosotros los números que tenemos es que tenemos más o menos unos 106 taxis eléctricos y unos 53 de aplicaciones. Por lo tanto, acá estamos reforzando con 100 más y bueno, apostando a esto. También es bueno saber que este no es el único instrumento que tenemos, sino que tenemos también lo que son los certificados de eficiencia energética, que esos se otorgan al año de que se compra el vehículo. Entonces, quienes compran hoy el vehículo o lo compran a partir del 1 de noviembre y obtienen este beneficio que estamos anunciando hoy, dentro de un año también se pueden presentar a la Dirección de Energía lo que son los certificados de eficiencia energética y demostrar cuáles son los kilómetros que recorrieron, cuántos son, y de ese modo también acceder a través de los certificados de eficiencia, que eso se ha abierto a todo el mundo. Cualquiera que nos está viendo o se compra un vehículo eléctrico puede acceder a ese plan, pero es un plan que se suma a este que anunciamos hoy para taxis, aplicaciones y remises. Cantero, ¿por qué surge esta medida? ¿Surge por inquietud de las propias, por ejemplo, empresas o surge por una política del gobierno de también llevar, hablando justamente en esto que tiene que ver con la sostenibilidad y ser un país más sustentable? Sí, claramente es parte de nuestra agenda, una agenda importante en la que tiene que ver con la movilidad eléctrica, con cuidar lo que es y disminuir las emisiones. El uso intensivo que hace el transporte público, ya sea colectivo o el de estos que estamos anunciando en el día de hoy, pesa mucho en lo que son las emisiones al medio ambiente, pesa mucho en la contaminación solera, pero también en lo que tiene que ver con el uso energético. Es decir, estamos sustituyendo un energético que importamos, del cual no fijamos precios como es el petróleo y lo sustituimos por un energético que tenemos en el país que lo generamos, que es la energía eléctrica, o sea que es una estrategia y con grandes objetivos en el punto de vista económico y también ambiental. Y buscar a quienes más utilizan este servicio y quienes más impactan en el ambiente y por lo tanto también son más eficientes desde el punto de vista energético si se pasa en el eléctrico, es lo que nos lleva a la conclusión de que tenemos que promover este tipo de políticas. Todavía la inversión inicial para comprar motos eléctricos sigue siendo alta. Sí, sigue siendo alta, lo sabemos, lo hemos dicho, también lo han dicho quienes importan los vehículos. Nosotros tenemos una mesa de movilidad eléctrica que creamos por allá por el 2020, que ahora la estamos dimensionando, estamos invitando a la academia, estamos invitando a otras instituciones y permanentemente cuando nos reunimos cada 45 o 60 días ponemos el tema sobre la mesa y hablamos con los importadores y decimos, bueno, de qué manera sus casas matrices pueden enviarnos más modelos con más ofertas, porque eso en definitiva va a repercutir en mejores posibilidades y oportunidades para todos. Y bueno, pues es un tema que obviamente excede a nuestros importadores, que tiene que ver con las casas matrices, que tiene que ver con algunas cosas que ocurren en países centrales donde también los planes de producción de las empresas automotrices están enfocados en determinados países en especial y luego en el resto. A nivel de vehículos particulares, ¿cuál es la situación? Bueno, nosotros el año pasado cerramos más o menos con unos mil vehículos eléctricos circulando, estoy hablando de eléctricos puros, ¿verdad? No estamos hablando de enchufables ni de híbridos y este año, solamente este año, seguramente por algunas estimaciones vamos a estar con ventas en mil vehículos, es decir, lo de este año va a duplicar lo que ha sido el año pasado. El año pasado circulando, este año venta. Por lo tanto esto viene con un crecimiento exponencial y bueno, creemos que ese crecimiento exponencial hay que acompañarlo con este tipo de medidas, por lo que decía recién el colega, respecto a que siguen siendo caros a la hora de la compra.